¿Qué representa la corrupción? Dice Verónica Mendoza, responde en la portada de Diario 1. Candidata presidencial de Juntos por el Perú, uno se queda callada y le recuerda los maletines de dinero de los banqueros de Odebrecht. Bueno, yo le recuerdo a Verónica Mendoza, la cual nunca me hará una entrevista, simplemente se lo recuerdo, que ella firmó la sagenda de Nadine que ha recibido maletas y maletas y maletas, y Nadine gobernó, a saber, 3 millones de dólares solamente de Odebrecht. Y ahí está su puño y letra y ella le cargaba la maleta a Nadine. Sería bueno que se lo recuerde Diario 1, igual yo se lo recuerdo.